Lo que pasa es que, bueno, he visto casi todos sus videos y me gusta el estilo como de la cueva o la casa en B, donde todo es blanco. Bueno, me gusta este concepto de que todo sea blanco y de que el piso sea de mármol. Ok. ¿Qué digo? La verdad, la planta que tienen aquí está bien. Es una planta muy ordenada, es fuerte. Quizá lo único que le falta es el acceso. El acceso está muy franco, ¿no? Entrar por ahí y rápidamente ver todo. El terreno es de 30 metros de ancho por 25 de fondo. Terreno de 30 metros de ancho por 25 de fondo. Tiene una pendiente de 8 metros, eso nos dijo. Tiene una pendiente hacia atrás, hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Ok. Y la forma de llegar es por la parte de atrás del terreno. O sea, la calle está por la parte más baja. No, por la parte alta, por la parte... Ah, ok. Por la parte alta está la calle. Bueno, no es una calle, no es un terreno que está en una organización, es abierto. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está el terreno? Nicolás Bravo, Puebla. ¿Quieren que lo busquemos en Google Maps, más o menos para orientarnos? Sí. A ver, vamos a ver. Igual en Google Earth. No sé si funciona. No estuvo funcionando la vez pasada. Nicolás Bravo. No sé si va a cargar. Entonces, ¿no está muy urbanizado ahí? No, pues es... No hay nada de casas y ni va a haber. Es un medio de la naturaleza, podría decirse. Ah, ok, ok, ok. ¿Y van a vivir ahí o es una casa de campo? No, para vivir ahí. Ok. ¿Estamos viendo mi pantalla? Oh, sí. Hacia arriba. Mucho, más, 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 hacia arriba. Ajá. Hasta que llegue a un campo de béisbol que se ve. Hacia abajo, en esa dirección. Ahí está el campo. Centro de salud. Centro de salud. Arasolo, nacional. Más de hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ahí está el campo, ¿ya lo vio? Este. Exacto. En la parte del frente. Aquí. Más hacia la izquierda está como... De verdad no hay nada de casas en ese lado. Esa parte de tierra que se ve abierta. Ajá. Empieza como los árboles. Sí. Ok. Ahí. Como un... Por un... ¿Dónde? Es que... Ok, ya está esa casa que está aquí entre los árboles. Se ve así como una construcción. Fíjense, si quieren pueden usar... Hay un lápiz... Hay una herramienta en su barra de herramientas donde está un botón verde. Les da una opción que dice More, que tiene tres puntitos. O les aparece un lápiz que dice Annotate. Ok. Ok. Y pueden... Ahí, en esa zona. Ok. Ok, ok, ok. Entonces, ya. Y... Ajá. El sol le queda de frente. Tenemos norte. Así, a ver, el terreno en teoría sería algo como... Digo, no veo calles, ¿eh? Pero me imagino que es algo como este, entonces. Mmm... Al revés. Como así. Ok. Ajá. Y el sol sale por ese lado. Sí, 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 sí. Entonces, tenemos el norte justo en la parte de atrás del terreno. Ajá. Y de por sí ahí no le toca porque... Hay árboles y está la pendiente más... Está muy inclinado, no. No tiene forma de que le pegue el sol por esa parte. Ok. Entonces... El sol... Sale por acá y se oculta acá. Pero por acá casi nunca despega. Ajá. Entonces, despegaría solamente el de la mañana. Ajá. Medio día. Ok. Ok, ok, ok. Bueno, primero teníamos la idea de hacer una casa lineal. Que todas las ventanas quedaran de frente. Ajá. Con... No sé si le llegó el plano, que se lo envíe. No, a ver, es que me... Se lo pedí a Marcela, pero no... Pero me dice que no llegó nada. A ver. No tenemos... ¿De qué código me lo enviaste? Me lo enviaste. O sea, lo envié... Me dijo que a... Dropbox. ¿Cómo se llama? ¿Lo subiste a Dropbox? ¿No me podrás pasar el link? Es que Marcela me dijo que les mandó un correo, pero que no lo contestaron. No les contestaron. Entonces... Ya se lo envíe a su correo. A ver, vamos a ver. No. 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 ¿A qué correo lo enviaste? contacto arroba cotaparedes punto com o o a su correo de abram cotaparedes abram cotaparedes arroba email ok es que está linkeado ahí algo raro creo que eso va a ser el tema ya ya lo vi entonces ya tenían un arquitecto que les hizo este proyecto ¿verdad? el plano lo hicimos nosotros pues solo queríamos que él le diera ese toque arquitectónico ah ok ustedes le dijeron como lo querían esta distribución la elegimos nosotros se ve bien es una sola tía es una sola barra ok entonces entiendo aquí como está el norte a ver la parte izquierda es donde por donde sale el sol o sea por acá aquí ajá aquí esto es el del frente todo esto el norte el norte hacia donde donde está aquí estaría hacia hacia acá ok a ver porque ustedes están abriendo o sea todas estas ventanas las están orientando hacia donde hacia el este si esto sería el este ok ya entonces van a agarrar la luz de la mañana completamente vale el único tema es que es un rayo muy horizontal entonces ahorita les hago algunas sugerencias el garage o sea el terreno 31 37 bueno se puede pasar no importa si se pasa no importa no ok es que aquí dice que son 25 por 30 ¿verdad? pues sí pero no sé como la casa en sí no necesita mucho creo que no vamos a tomar todo el terreno es que se los pregunto porque aquí viene una cota que dice 31.37 metros entonces no me queda claro cómo es el tema si el terreno sí o sea si hay que apretar un poco la casa para que quepa dentro de los 30 metros o o cómo es el tema porque ustedes me decían que la calle es la de 30 metros el lado de 30 metros es el que ve a la calle sí el lado de 25 metros o sea yo hice un dibujo ahorita aquí en mi libreta esto la van corrigiendo es una nueva esta es la calle y aquí el norte yo lo apunté hacia atrás así entonces hacia el norte entonces la calle sería sur este costado sería este y este costado sería oeste entonces de fondo yo tengo 25 metros y yo de frente tengo 30 metros sí ¿verdad? entonces esta pieza que ustedes tienen acá ¿cómo la acomodo yo? o sea ¿sí está correcto este plano? sí ¿o qué está mal? en esa parte están los 30 metros y así están los 25 entonces son 25 los 25 metros dan a la calle y se llega por atrás por la parte de atrás llega el camino en Google Maps por la parte donde estaban todos los árboles por esa parte es donde puedes llegar a ver vamos a verlo otra vez ¿por dónde están todos los árboles? al lado no sé si veo un camino que está al lado veo este y veo este este de aquí ah ok 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 el de atrás ya eso va así y llegas aquí y así sería el terreno ah ok entonces esa es la calle de acceso entonces el terreno está pegado está pegado a la calle me imagino no no está tan pegado bueno en realidad el acceso se puede hacer por aquí o así se puede hacer a gusto no sé ok a ver entonces 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 los 25 metros están acá entonces su pieza la están acomodando ¿eso qué fue? eso fueron los 25 metros entonces tiene 25 por por 30 ajá 30 de fondo y 25 de frente sí a ver ok entonces necesitan ajustar un poco su pieza aquí ahorita ustedes la tienen dibujada de 31 con 37 no les cabe en teoría en el terreno ¿o sí? bueno en realidad el punto no es que ese plano entre en el terreno sino que en realidad era para nos gusta que sea así de simple ese plano pero queremos que tenga un toque más impactante no sé si me explico sí 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 ok no significa que lo van a hacer tal cual pues exactamente eso puede variar lo que pasa es que bueno he visto casi todos sus videos y me gusta el estilo como de la cueva o la casa en B donde todo es blanco bueno me gusta este concepto de que todo sea blanco y de que el piso sea de mármol ok que digo la verdad la planta que tienen aquí está bien es una planta muy ordenada es fuerte quizá lo único que le falta es el acceso el acceso está está muy franco ¿no? entrar por ahí y rápidamente ver todo es que no bueno yo consideraba que se hiciera una puerta aquí si como no a ver borro todo yo dale ah en esa parte consideraba la puerta quién sabe porque está la cocina entrarías por la cocina que puede ser pero para esta casa no sé de hecho en un momento pensaba ahorita acá traernos la cocina traernos la barra para acá traernos la gran isla para acá y hacer la sala comedor y entrar por la sala comedor y también en cuanto a las dimensiones no sé usted que tiene más conocimiento si le parece que esté bien así o es muy pequeño o algunas cosas o muy grandes a ver vamos viendo la habitación la habitación dice 5 por 3 yo les recomiendo ajá yo les recomiendo 3 y medio sí yo les recomendaría que le dejen un poquito más de 3 3 estás ahí algo justo entonces mínimo 3.25 ya van a sentirla muy cómodo porque la cama tiene 2 metros y si tú quieres colocar un buró o una mesita de un escritorio o algo enfrente de la cama necesitas 50 centímetros entonces entonces con 3 de 3.25 3.20 mínimo es mejor ya después si le dejan 3.50 es muy bien no si dejar 3.50 sería súper cómodo sería sería algo muy cómodo entonces 3.50 yo les recomendaría que está bien en el otro sentido los 5 metros están muy buenos ahí les va si esto de acá es 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 el este necesitan protegerse un poco del este o sea si el sol acá es celeste es muy fuerte también en la mañana entonces les va a pegar un montón entonces valdría la pena que se protegeran un poco con un volado que digo no sé qué tan frío sea aquí ¿cómo lo ven? es templado es agradable no es caliente no es caliente entonces quién sabe igual y si les cae bien el sol de frente solamente que de todas maneras yo sí le protegería con algún tipo de alero aunque sea un metro ¿no? porque me imagino que llueve mucho ¿no? como tres meses del año entonces digo sí sería sí sería prudente que le dejaran un alero ¿no? un voladito si hiciéramos una sección por acá aunque sea de un metro ¿no? si este es el vidrio es el otro muro bueno de hecho podemos hacer la sección completa porque tienes un pasillo ahí ¿ese pasillo cuánto medirá? un metro yo le puse un metro pero no sé si es muy poco yo creo que cómodo cómodo un metro veinte un metro veinte en un metro veinte pueden caminar dos personas es la medida mínima para que dos personas caminen al mismo tiempo por un pasillo sin chocar hombros entonces digo un metro está en el mínimo óptimo un metro entre uno diez y uno veinte les va a quedar un poquito más cómodo ya más de uno veinte no se va a desperdiciar el espacio también valdría la pena después explorar una ventana para este pasillo este pasillo se presta para una ventanita una ventanita baja ¿si la ven? si pero es que para allá no le llega ningún rayo de azul pero algo le va a llegar o sea aunque tengas aunque tengas árboles tapándote la vista miren si hay una casa hay una casa que tiene esa ventana de Hernández Silva ¿por qué te has pensado igual tener un tragaluz en el pasillo o en la parte de atrás de la cocina en esa línea? si digo puede ser también puede ser también un tragaluz en el muro en la parte de arriba pero fíjense me hizo pensar algo como esto una ventana baja que te comunique con los árboles con el bosque no sé que te siga dando te siga dando intimidad pero para que no sientas que eso es un pasillo eterno de 20 metros definitivamente o abrir por abajo o abrir por arriba se puede hacer algo se puede hacer algo interesante incluso por las copas de los árboles hay una caja hay una caja caja de tierra o Paraguay ¿dónde se llama? es caja de tierra que tiene unos árboles también por ahí no sé que le hacen sombra y de repente las ventanas hacia los techos se abre y le da una perspectiva también muy interesante al espacio no te ven tanto pero tienes una comunicación ahí arriba que también valdría la pena es que ese pasillo les puede quedar muy bien entonces para que no sea tampoco oscuro es lújubre ¿verdad? porque mide algo mide ¿qué? pues 10, 4 y medio si dejamos las habitaciones de 3 y medio es correcto entonces si está largo no más lo del baño ajá que digo que vale la pena que sí que sí tenga algo ¿no? que si no lo tiene arriba que lo tenga abajo al centro no porque te va a comunicar con lo que está pasando acá y es preferible que tenga más intimidad ahora ¿este es el lavado? ¿cuál? no ese es el baño para las dos habitaciones ajá es un baño ok ok y este es el baño para la sala ese es el baño para la sala es que veo un cuarto acá y veo un cuarto acá entonces ¿este sería el baño? ese es el de las habitaciones y el de la izquierda es para la sala no sé si está bien ese planteamiento no está tan bueno porque tienes la puerta justo atrás del sillón entonces es como está muy próximo ¿no? estamos estamos aquí en la fiesta platicando y de repente con permiso voy al baño y voy ahí ¿no? entonces tendríamos que generar una pieza más fuerte de servicios que te que te libere de todo eso de allá está mejor esta ¿verdad? porque necesitas por pasillo bueno la idea bueno teníamos la idea primero de hacer todo ese un solo baño y que entraran ahí de hecho es mejor es mejor ¿para qué tienen tantos baños? ¿verdad? ¿ya tienen hijos? no ok entonces pues no sé necesitan tantos baños ahorita ¿no? pueden 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 usarlos que de todas maneras aunque tuviesen hijos o sea la gente se acostumbra ahorita con las épocas del coronavirus cada vez menos van a recibir visitas en esa casa entonces pues al final tener ahí baños demás como para que pero si eso funciona bien incluso podría verse la posibilidad de entrar en este mismo distribuidor o de alguna manera como para que te invite a después entrar a las habitaciones o entrar al área pública ¿no? porque cuando uno entra directamente al área pública imagínate que tú estás en una reunión y y y la pareja no quiere saludar a nadie pues tienes que llegar saludar para irte a tu cuarto el otro modo puedes llegar llegas por acá y dices tú bueno sabes que yo me voy a dormir no quiero saludar a nadie o si ya quieres vas y saludas a la gente entonces también es un poquito parte de ese flujo que digo esta casa me hace recordar a una una casa muy famosa porque esa parte de atrás donde queda lo de la puerta como que son unos 30 metros de pared así plana me hizo recordar a esta casa porque es como una gran pieza es como una gran barra y es muy abierta en esta casa llegas llegas por una terraza y la terraza te invita a entrar ahí por ese vidrio no sé qué pero es una pieza muy limpia ustedes también tienen una pieza una pieza muy limpia queda lo que comentabas que el muro iba a quedar muy largo solo ajá y no sé con la puerta ahí como para que se vea más no se vea tan solitaria no sé cómo es que fíjate en esta casa entras por la terraza en esta casa que digo esta casa nomás tiene una habitación entonces tampoco no es igual pero en esta casa entras por la terraza y llegas al área ahí hay una salita hay un espacio ahí cómodo y después te vas a las habitaciones acá que digo tampoco no se me hace mal si está esta cosa grande o sea si esta pieza este ¿cuál? ok si esta cosa tiene un poquito de dimensión unos dos metros una cosa así o sea es también como una especie de filtro que te va acompañando a la hora de entrar y también puede estar puede estar interesante porque la casa es como un gran pabellón también no no necesita tanta no sé como que el mismo la misma forma de la casa te invita a que la dejes así ¿no? a que no le agregues más más chipotes por ahí sino que sea mantener esa línea rectangular pero como poner una puerta que se vea bien en ese rectángulo pues a ver aquí hay algunas opciones una es mandar la cocina y todo esto para atrás ¿verdad? entonces invertirlo y entrar y en vez y este garage que tienen ahí ¿lo están pensando en techado? como parte de la estructura pero no sé si se puede salir estaría bueno también si le entras por el centro o sea pensemos que quede lo más limpio posible que aquí no tenga esto solamente tenga el mudo ¿qué pasaría si yo invierto todo y la cocina me la llevo para allá? sencillo si aquí tienen cocina la barra habría que pasar por la cocina para ahí para irse a dormir no me gusta más como lo tienen porque esta parte ese punto es la la cena de la cocina la cena ajá y esta es la lavandería este punto tú entras al centro y esta es la bodega del garage si es que se se comunica muy bien ya no más sería esto de acá ya no más sería realmente tener esta puerta un poquito más atrás hacer un poco más fuerte el acceso te va a quedar ahí solamente esa extrusión para entrar dentro de la pieza no se me hace mal es que es que funciona el único tema es que entras directamente a la sala quizá solamente habría que moverla pasa si la movemos y ya no entras a la sala pasa si entras entre la sala y el y el comedor bueno también se podría hacer algo así ¿verdad? también podremos llegar a una campaña llegar así y llegar así eso también podría ser si de todas maneras ya vas a dejar ahí una extrusión pues puedes hacer un juego interesante incluso que de hecho sería al revés ¿verdad? porque no sé dónde está la calle pero aquí ¿aquí creen que alguna vez llegue alguien caminando? no no creo como que no se presta tanto ¿verdad? no digo yo porque si la calle está de este lado aunque se puede mover o se puede hacer se puede llegar por este lado o por este se puede hacer algo se puede abrir el camino en cualquier dirección ok ok y también tenemos por si no sé si existe la posibilidad de que usted trabajara con nosotros claro que sí con gusto la casa la casa está interesante o sea es que es una casa muy sencilla aquí te voy a dar las cosas que le veo esto de acá enrolado que probablemente tendría que ser parejo ¿verdad? para todo no más este recorrido garage para un solo coche ¿verdad? ajá voy caminando y de repente me encuentro ¿sí? ¿cuánto mide esto? ¿cuánto mide esto? eso 12 metros 12 metros está genial la está jugando no está pasado no 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 eso está eso está genial eso está o sea está en el en lo óptimo máximo como te diría o sea más de más de 12 metros ya no necesitas ahí tienes todo el espacio del mundo ¿lo de la guardia? ¿lo de la guardia? lo de las dos que se tiene que hacer todo en el archivo que le envié si lo puede ver si a ver vamos a ver esto está en ¿cuál es esto? le envié un video no sé si puede abrir en este momento esa es la propuesta que nos dio porque tiene ese desnivel ok esto sí lo podemos mejorar muchísimo eso es lo que queremos mejorar igual también sí ok hablamos con él pero como que no entendió que nosotros queremos algo súper simple pero que se vea muy bien y él le puso muchas texturas que no sí está saturadón ¿verdad? sí modelo 3D sí necesita ingreso porque yo me imaginaba básicamente como usted dejó la la casa en verde así con el mármol blanco y todo así sí 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 fíjense para que se emocionen hay un arquitecto español transilvestre igual y luego lo escuchan hay un video en donde estuvo con nosotros en una sesión del taller de diseño arquitectónico tiene muchas casas como esta como la suya bueno no exactamente pero sí espacios o sea su arquitectura es muy horizontal entonces si buscamos los planos por ahí fíjense si lo estamos viendo sí ahí está fíjense como es una sola pieza ¿no? está la comedor cocina la escalera probablemente a esta casa le llegas ah fíjate este es ground floor entonces obviamente no estoy seguro fíjate llegas por acá te bajas del coche llegas por aquí ahí no sé qué un salón y subes escaleras y llegas aquí entonces a la pieza nunca la rompe eso está interesante también de analizar ¿verdad? o sea dices que baja el terreno ¿cuánto? 8 metros pero a los 25 metros considerando a los 25 metros o sea en 25 metros baja 8 metros ¿verdad? sí es interesante porque le podríamos entrar por abajo obviamente habría que ver habría que entender la pendiente la pendiente natural del terreno pero pero por ejemplo aquí en este proyecto o sea no rompe la pieza si se fijan la pieza es muy perfecta tiene las escaleras y fíjense cómo divide los espacios ¿no? o sea yo subo las escaleras por aquí y me voy al área pública o o me voy al área privada ¿se fijan? entonces no rompo no rompo áreas y bueno ahí tienes el baño que bueno él sí tiene de visitas y del otro ¿se fijan? porque tiene dos accesos en su pieza entro aquí a medio baño o entro acá a baño completo recámara 1 recámara 2 puede circular alrededor eso no lo entiendo debe de debe de abrirse hacia este lado ¿por qué tiene todo de vidrio o no? eso es lo que no entiendo no sé si el vidrio va aquí o va acá que debe de ir debe de ir aquí porque si no ¿cómo ventila? el 4 ¿qué significa? bathroom y el 7 ¿qué significa? bathroom si hay una ahí está medio extraño pero en teoría debería de ventilar para acá y para acá y luego tiene otra cocina ¿qué es esto? estudio no es un estudio estudio y dressing room o sea la recámara principal es esta y tiene un gran baño y un gran vestidor ustedes en su proyecto no consideran todavía algo tan grande ¿verdad? de baño vestidor no en el plano si lo puede poner ajá ok a ver más en qué la pide eso bueno bueno ese en realidad era un ese modelo era para un plano que teníamos antes pero lo cambiamos pero esa es básicamente la idea del exterior que tenía pero se ve muy bueno ¿no? en el plano este es el la habitación del final es la habitación principal y este es el baño para esa habitación y es el clóset es que el clóset está chiquito digo yo estoy a favor de tener poca cosa poca ropa y pocos objetos pero si está un poquito pequeño quedaría mejor tres 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 para el baño y tres para el clóset pues que digo además ¿por qué tienen dos tinas? no es una es una regadera pero así como se puede poner en el ok pues está un poco raro ¿verdad? o sea yo paso de la regadera a la tina ¿o cómo es? no como que aquí está una pared de vidrio la regadera solo la regadera y la tina ok eso sí tendría que trabajarse un poquito más porque no no eso no es lo más importante no lo visualizo tanto pero sí definitivamente aquí le vendría bien 60 60 1,20 bueno puede ser 1,20 te queda no te quedan 80 para caminar si le viene un poquito mejor si le dejan 3 lo van a agradecer 3 por 3 9 metros cuadrados de clóset con esto es suficiente ok entonces ¿qué estábamos viendo? el video de como pero que íbamos a ver que nos regresamos al plano ¿qué queríamos ver? queríamos ver la parte del baño y el clóset de la habitación principal ok sí pero aquí te llega hasta el otro lado digo esta pieza es mucho más larga aquí son 31 metros con 37 centímetros ok estábamos considerando sacar el el garage dejando la parte de atrás ok moverlo como que eso no es la verdad que no digo dependiendo ustedes ¿verdad? pero a mí se me hace bien a mí se me hace que trabaja que trabaja bien hay también otra casa fíjense Francisco Artigas pues ahí cerca de ustedes en esta en Ciudad de México en el Pedregal en el Pedregal hay muchas casas como esta muchas casas muy horizontales y Artigas esto estaría interesante también dependiendo la topografía es que si tienen 8 metros quién sabe igual y se puede pero bueno bueno porque nosotros teníamos pensado dos opciones que de ese plano que tenemos ya ahí o si con bueno de acuerdo al presupuesto si es posible que usted hiciera un plano libre que sean considerando esa pendiente y que sea escalonado la casa escalonada de dos plantas de dos plantas en 8 metros en 8 metros entonces es que si te da ¿verdad? te da para enterrar dos barras lo que consideramos del del plano que le mandamos a usted fue el jardín o sea eso se ve agradable a la vista de que tú por ejemplo como tenemos mucho ventanal y toda la sala comedora cocina también está ese ventanal amplio entonces como que se ve una bonita vista y también que tienes como el el jardín abajo si no a mí a mí de hecho se me hace muy buena esta propuesta o sea se me hace muy práctica es fuerte solamente tendría que arreglarse un poquito el acceso pero no mucho más demasiado problema lo hemos cambiado ya como cuatro veces no tenemos no sé como para que se se vea bien si es lo que les digo realmente a ver que casa haces el mismo acceso no me acuerdo pero si es más o menos lo que les dibujaba o sea si hacemos otra que juegue otra propuesta que juegue con el con el terreno pues digo también estaría estaría interesante mi única duda es si tienen entonces el terreno es que como me dicen 30 metros y ahora ya los 30 metros van de bajada entonces es que eso es todavía lo que no logro entender necesito que me lo expliquen a ver los 25 metros son me voy a alejar más para que se vea completo el terreno por acá es donde sale el sol y estos son los 30 metros y aquí los 25 de fondo los 30 metros el frente son los 30 metros esos 30 metros dan a la calle la calle está no no esos 30 metros dan a la vista no hay ninguna forma de llegar por el frente la calle está por atrás entonces la calle está aquí o la forma de llegar no es una calle sino el acceso porque como que es una supongamos que bueno voy a atravesar esto sería como la pendiente ¿no? ajá sería la calle entonces como que directamente no podemos entrar sino que le tenemos que dar como la vuelta y entramos o por aquí o por este lado o sea ahí nosotros como que nos dieron la libertad de escoger ok entonces si está bien colocada la pieza la pieza la haríamos un terraplén ¿verdad? o sea si vemos el terreno en sección por eso es que en el video se muestra así en estalonado igual no sé si lo vio sí 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 o sea si aquí hay entonces quedamos que aquí hay 25 metros ¿verdad? aquí hay 25 metros entonces la pieza si vamos a decir que creste el acceso la pieza de ustedes es que ese es el tema ¿verdad? o sea ¿dónde la van a colocar? ¿por qué? ¿por qué? o sea la pieza es más o menos así entonces como como lo hace el del video ¿verdad? el del video tiene que rellenar todo esto pero no sé lo que pasa es que en el video ya no considera los 25 metros como que considera que aquí está lo que sería el patio y luego aquí la casa creo que no se va a rellenar o sea como que él dijo que por decirlo nos comiéramos como que la la parte de esta de aquí de de la montaña abriéramos como el hueco y de ahí se sube la barba ¿no? ah no sí se rellena pero se rellena muy poco no se rellenaría como los 8 metros de altura sino como 2 o 3 en el eso sería eso sería muy importante ¿ya tienen plano topográfico? no sería muy bueno que sacaran un plano topográfico el plano topográfico nos va a decir qué hacer de todas maneras lo necesitan hacer bueno en teoría ¿verdad? el plano topográfico nos va a dar las curvas de nivel ¿si los han visto? sí entonces el plano topográfico nos va a decir exactamente dónde sentar la casa porque no sé ustedes o sea con el arquitecto que les está apoyando él les dice dónde dónde ubicarla o sea en el terreno les dice aquí o acá o acá en el yo creo que le consideró así que aquí inicia el terreno y aquí hace el primer escalón que sería el patio y luego levanta el otro escalón donde sería la casa así pero no considera los 25 metros se queda como en 16 creo ah ok 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 entonces él coloca la casa aquí hace un poco de contención y luego sigue el terreno subiendo sí y hace un jardín acá ah en la parte de abajo ok hace sentido pero si pueden pasar por ahí bueno no sé este si llegan por abajo van a llegar por abajo con el coche pues la idea era llegar por aquí atrás no sé eso es lo que no sé eso nos ayudaría mucho el plano topográfico para entender bien la pendiente del coche ¿verdad? para entender si realmente va a estar muy inclinada la pendiente o la hacemos como a lo largo de los 30 metros del terreno para que vaya bajando lentamente necesita en un terreno con tanta pendiente es fundamental el levantamiento topográfico es una inversión todavía más valiosa que lo que me digan que la cimentación porque nos va a ayudar a implantar la pieza y hacer la menor cantidad de relleno posible el relleno nos va a quedar si no la implantamos muy bien al final ustedes saben que siempre la clave de esto es que lo que escaves lo uses para rellenar ¿verdad? sí entonces para que nos quede eso necesitamos saber exactamente en qué punto excavar y eso te lo va a dar el plano topográfico incluso también para los muros de contención entonces vale la pena vale la pena además que no es un gasto tan fuerte es un levantamiento que es creo que ya lo hicieron ah ok pues entonces mejor yo sí lo necesitaría para poder levantar esto y poder trabajar la pieza la casa pues real como este ¿no? y poder hacer un modelo necesito hacer un modelo en tercera dimensión del terreno ¿no? para entender bien las curvas y ver dónde dónde se va a colocar la pieza para que la para que la casa se integre muy bien ¿verdad? porque luego puede pasar esto que se ve en el en el video que bueno ah pues de hecho ahí lo tiene ¿verdad? ese es sí ese es el levantamiento topográfico no y realmente se ve bien no se ve mucho relleno de hecho casi no excava nada podrías excavar un poco más para si no quisieran tener tener ese relleno como esta casa del taller pero no es baja de lado son detallitos porque realmente la escalera así de lado también se ve bien básicamente es que no queremos que sea simple todo blanco no sé si me explico pero no sé es que siempre como mucho material que es en madera uso también la piedra negra y entonces luego tiene como este barandán de burro ajá el barandal sí 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 las escritas esas en el techo como un 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 madera se ve no sé sí sí eso tiene que ser una pieza como estas que veíamos de francilvestre una pieza una pieza completamente pura a ver si está en el casco que es aquí o no sí pero van a ir a ver donde pudiera algo así no solamente las dos vale perfecto entonces ustedes díganme qué necesitamos para hacerles una propuesta la propuesta sería me imagino yo mejorar un poquito este plano dejarlo con medidas justas trabajar un poquito el acceso y y cómo se vería en el terreno la mejor vista agradable no sé implantarlo ajá implantar el terreno y modelo 3D limpiar de materiales que quede con ese estilo así blanco que usted maneja nosotros limpiar materiales perfecto muy bien nosotros podemos hacerles una propuesta se las podemos hacer llegar yo creo que entre mañana y el miércoles antes de que se vaya todo el mundo de vacaciones ¿ustedes se van a ir de vacaciones? no 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 nos dejan ¿verdad? no si no no se puede construir si no se trabaja excelente ¿a qué se dedican? es que nosotros estamos en Estados Unidos en Nueva York ah y se vinieron por el tema de la pandemia no seguimos en Nueva York pero es la casa para cuando nos vayamos de aquí ah ok 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 perfecto pues entonces hacemos esta propuesta se las hacemos llegar entre hoy y mañana eh para para trabajar me encantaría realmente el proyecto está está muy bueno me gustaría ver fotografías del terreno ¿no pusieron fotografías del terreno? si si tenemos ¿le puedo enviar eso después al correo donde se lo envió? lo subes a la carpeta de Dropbox si quieres y ahí vamos y ahí vamos viéndolo todo y ya con eso me da una idea mucho más fuerte no sé si sobre el presupuesto no sé me gustaría saber es lo que vamos a hacer nos vamos a dedicar entre entre mañana y el miércoles a más tardar les vamos a hacer un presupuesto acorde específicamente a esto sin hacer muchas cosas para para que podamos trabajarlo solamente les vamos a hacer una propuesta de este mismo plano no más pulirlo trabajarlo y y el modelo 3D y no más para que quede lo mínimo posible y que podamos hacerlo ¿qué les parece? sí está bien perfecto excelente entonces nos estamos comunicando les digo entre mañana yo creo que mañana lo tienen y ya si quieren nos nos escribimos y ya ustedes deciden si vamos para adelante yo con muchísimo gusto ya para empezar a hacer unos renders y al rato lo compartimos ahí con el canal y que todo el mundo haga renders del modelo ¿vale? sí perfectísimo no sé si tengan alguna duda pregunta no necesita nada que como para iniciar la topografía porque me gustaría que subieran fotografías y que subieran el plano topográfico y yo con eso ya me quedo aquí con la ubicación en Google Maps bien si pudieran así como lo hicimos ahorita marcarlo aquí en el mapa ¿no? o sea como para tenerlo bien claro que me digan así es este ¿no? no sé qué este de manera que ya no tenga ninguna duda porque todavía está un poquito abstracto no sé si puedo caminar por aquí más hacia abajo hacia abajo es casi por autoconstrucción acá ¿verdad? sí pero fíjense esto está bonito estaría interesante que dialogara ¿verdad? porque porque también es una sola planta son los techos así horizontales entonces fíjense los huecos esto no está mal hasta está bonito el color ese de la margen a ver aquí más hacia abajo ya se puede ver perfecto qué bueno que se metió ahora gire todo y hacia arriba ahora gire y eso más por donde está ese árbol de otro color no en el hacia arriba ya se puede a la derecha regrese a la otra vista a la otra en esta zona ¿este es el terreno? no gire es el nuevo ¿a dónde? a la derecha todo a la derecha todo a la derecha a ver a la derecha a la derecha a la derecha ok un poquito más un poquito más ajá por ahí en esta zona sería más o menos ajá ok ya 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 entendí a ver entonces si yo borro esto o sea el terreno es como que dice este ajá hasta allá hasta el fondo donde están los árboles ajá por eso ustedes dicen que no se vería entonces acá estaría acá estaría la casa sí entonces ustedes llegarían en coche por acá no hay una carretera que está para atrás lo que pasa es que esto es como como que este terreno es de otra persona ¿no? y quien nos dio el terreno a nosotros tiene como una parte de acá arriba que es en donde está donde nos donde estamos nosotros pues es en donde se va a hacer la casa entonces solamente para subir hay dos dos opciones que siguiendo este camino y luego te metes por aquí atrás o por acá atrás pasa un camino porque por el centro no podemos pasar eso no es terreno de nosotros ni como que lo tenemos que hacer al costado donde ya hay una carretera ok me imagino que todo eso se ve en el terreno topográfico ¿verdad? sí creo que sí creo que sí bueno lo pregunto también porque la casa ahí donde la dibujé yo pues en realidad no es donde la tiene el modelo 3D ¿verdad? el modelo 3D la tiene más abajo o ¿tiene la tiene ahí? es allá ahí arriba ¿es allá arriba? ok ah perfecto ok vamos a cerrar bastante interesante es un proyecto interesante definitivamente ese terreno también está muy muy bonito ok vale pues entonces en cuanto ustedes me manden eso yo me pongo a trabajar la propuesta de los honorarios y se las hacemos llegar entonces yo creo que mañana mismo para que ya lo puedan estar pensando y nos comunicamos ¿qué les parece? ok perfecto está muy bien excelente entonces bueno Luis no no ¿cómo te llama? ¿cómo se llama? Paola Paola Luis Enrique y Paola exacto excelente Luis Enrique y Paola pues entonces muchísimo gusto estamos en contacto y estamos para servirles ¿sale? muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes voy a compartir si me lo permiten esta charla por YouTube sí está bien todo enredado de nuestra parte pero sí muchas gracias que estén muy bien hasta pronto igual igual Gracias por ver el video.